Una guitarra suena en la noche Cantando va diciendo amore, amore La puerta no se abre del balcone Un cuore está muorendo de una mujer Volan o el eco de mis palabras Vanno los ojos del mio grande amore Eres susuras de la vida, oh Madonna Un cuore está muorendo de una mujer Stringilo fuerte a te con una excusa Vado con la guitarra e quiero excusar E senza faccia a lui non dirle niente Dille soltanto che era un vagabondo Il cuore non mi reggia un mio chitarra Nessuno ti vuol bene, io solo al mondo Volan o el eco de mis palabras Vanno los ojos del mio grande amore Eres susuras de la vida, oh Madonna Un cuore está muorendo de una mujer Stringilo fuerte a te con una excusa Vanno con la guitarra e chiedo excusar Un cuore está muorendo de una mujer Un cuore está muorendo de una mujer Volan o el eco de mis palabras Volan o el eco de mis palabras Vanno los ojos del mio grande amore Eres susuras de la vida, oh Madonna Un cuore está muorendo de una mujer Un cuore está muorendo de una mujer Stringilo fuerte a te con una excusa Vanno con la guitarra e quiero excusar Stringilo fuerte a te con una excusa Vanno con la guitarra e chiedo excusar Gracias por ver el video.